ah no no ha empezado todavía no ha empezado todavía a ver pero hemos pillado unos días de vacaciones los manifas, solo unos días pero antes tenéis, estamos pillando sitio el 7 de julio es aquí el reperro y como manifas ah que no ha empezado todavía el manifa que hemos tocado aquí en la primera edición entonces mira, pues desde manifa vamos a apoyar el reperro y este pero en repele y a dejar la panoja en las chondas y en las camisetas joder eso pero antes al reperro y ahí de puta madre 7 de julio vacaciones